Estamos aquí en el taller de artes y hoy Connie Melian nos va a mostrar algo más sobre lo que se puede trabajar las pinturas sobre seda, que no decimos, a ver, mal dicho pinturas sobre seda En realidad pinturas para seda, sobre seda, pero no solamente, eso está bueno lo que vos dijiste Sí, me equivoqué Pero bueno, aprendemos de las errores La pintura para seda no solamente sirve sobre seda Yo las utilizo muchísimo para pátinas, para madera, para incluso pintar cuero, tela, o sea es muy versátil Pero vamos a empezar, por ejemplo, sobre seda, que es el medio más conocido para las cuales fueron formuladas Estas pinturas lo que tienen es que mantienen la transparencia y la seducidad de la seda No lo lográs con otros productos, por eso están específicamente formulados para eso En este caso lo que yo estoy haciendo con un accesorio, que es un accesorio para seda, es pasarle este sellador Una o dos manos, o sea, aplico una mano, dejo secar y aplico la segunda mano Seco esto, supongamos, puede ser la seda transparente, así como viene O si no, ya con un fondo, esta ya tiene las dos manos Lo que yo hago ahora es aplicar pantallas, o sellos, o esténciles, lo que yo quiera O sea, algo como para cubrir esa superficie Lo que puedo hacer incluso es ir superponiendo distintos sellos para lograr diferentes tonalidades Entonces lo que yo hago ahora es, una vez que tengo en este caso la hojita Es aplicar con un pulverizador cualquiera, reciclado El tema de la pintura para seda Aprovechando la característica de que sea líquida Y aprovechando que yo aplique este accesorio que lo que hace es sellar el poro Entonces, no es que se abren los colores Una vez aplicado, queda Si yo no aplicara, perdóname, si yo no aplicara ese sellador Esa pintura, corre Fluye Entonces, para este efecto específico yo necesito sellarla Exacto Bueno, con el pulverizador Pero también lo podemos utilizar, hacer, por ejemplo, con el cepillo de dientes y un peine O en este caso, ves que ahora yo estoy aplicando otra, apoyando otra hoja Otra hoja y otro color Con otro tono Que no haya nadie cerca No Ah, me encantó ¿Sí? Tantas veces como a mí se me ocurra Y quisiera Cuando quitás Claro, aparece, ¿sí? Los distintos fondos Buenísimo Ese es un efecto y es lo que nosotros observamos en los trabajos terminados ¿Te voy pasando esto? Sí, cómo no Divino este Pero también sirve mucho lo que es la pintura para seda Para hacer los glaciados Acá tengo dos tonos y le agrego un pegamento para decoupage Es como para que no sea tan líquido, ¿sí? Y más brilloso Bien Estamos, esta superficie es un... Es un cartón que tranquilamente puede llegar a ser también un fibro fácil pintado de blanco Lo que a vos se te ocurra Semiporoso Semiporoso En este caso, lo que yo estoy haciendo es utilizar las pinturas para seda como si fuera una pátina Claro ¿Sí? También lo podría realizar... El pátina al agua Al agua También lo podría realizar con acrílicos Pero, no sé, a mí me gusta más, será que... Bueno, porque es... Es, te mueves como pez en el agua Exacto Con estas pinturas Entonces, obviamente Sí, ¿ves? Que son súper líquidas Y aparte, se van esfumando muy bien entre sí Un chiquito para allá Ahí está Hoy estamos medio desenfocados Yo estoy Sí, estamos, estaremos... Es el universo Es la cerveza que nos podemos esperar Ah, claro Es desde el aperitivo Claro ¿Ves? Lo bueno es que con estos juegos de los pinceles Yo lo que hago es remarcar las pinceladas Claro Que lo logro con el agregado de este pegamento Si no, no Las pinturas para seda automáticamente se sellarían en el papel Claro Son distintos, qué sé yo, como truquitos Sí, trucos que uno va utilizando, obviamente Pero fíjate que no nos quedamos solamente con el papel, ni la madera, ni la seda, ni la tela Porque también podemos tener para tela Sino también, en este caso Eso también Firo fácil Que previamente lo que hice fue pirograbar un diseño Y ahora le aplico directamente el color Vamos con la pintura Con la pintura Y lo bueno, que al ser transparente, yo no tapo lo que yo había pirograbado previamente Si yo haría esto con acrílico Entonces es guía constante, digamos Exacto Y aparte me encantó, ahora lo que hablábamos antes Me encantó, mostramos este Sí Ahí Lo que tiene este trabajo en particular Es que se me ocurre, para principiantes es ideal Claro Para la gente que no se anima Porque ya tenés, de alguna forma, un patrón Claro, tenés el patrón Y está contenido lo que es el dibujo en sí ¿Sí? O sea, y aparte se carregó otra rápido Entonces después podés ir utilizando matices Totalmente Incorpor otros colores, remarcar Con agua, lo mezclás con agua Y si vos le querés dar mayor tonalidad Volvés a pasar sobre el mismo lugar Incluso lo podés integrar con los otros tonos de seda Claro, igual se me ocurre que podés lograr miles de tonalidades Trabajándolos con aguas Capas superpuestas Totalmente Una sobre otra Se me ocurren muchas cosas que se pueden hacer sobre esta superficie Incluso trabajando nada más con los tres tonos básicos Mizclándolos obtenés Pero numerosos tonos diferentes Bárbaro Y después como para darle una protección final Con un barniz al agua Le da ese brillo Ese tonito Que pareciera hasta un cuero Pero es Maravilloso Y aparte la textura que tiene Claro Connie, tenés un seminario Sí, exacto El 18 de junio Acá veo seminario del 18 de junio En el horario de 10 a 15 Sí, correcto En el estudio Lidia Varela Se vuelve a hacer Porque ya tenemos un cupo limitado Entonces se repite nuevamente Acá está Bueno, lo que vamos a hacer Connie, hay que tener Técnica mixta Eso te iba a preguntar Técnica mixta Tengo que O sea, tenemos que saber Hay que tener experiencia No, no, no Es para sorprenderse Es para sorprenderse Y descubrí que bueno Uno siempre llega escondido La parte artística dentro Y quizá nunca nos atrevemos No sé Son esas cosas que nosotros mismos decimos No sé Pero no es así No es que no pueda Me parece que está todo dentro Y en algún momento Alguien nos ofrece una llave Para abrir la puerta Y que salga Bueno, Connie Vamos a invitar A todo el público De artes Y por qué no Por ahí me puedo dar una vuelta Dale Y aprender Porque me llama la atención Veo tantas cosas ¿Qué haces? Y realmente Es muy motivador Lo que traes Constantemente Así que Connie Me encantó Lo que hiciste Está bárbaro Bueno, me alegro mucho Que te haya gustado Nos vemos la próxima Dale Me encantó Seguimos Te esperamos En más jade Camas de masaje corporal Con piedras de jade Brisas Canin Local 5 Teléfono 15 6110 9119 Mencionás artes Y tenés un 10% de descuento ¿Te acordás De la trivia del mes? ¿Te acordás Que se trataba De algo muy especial De una historia Sí De Polgoguen Polgoguen Con la abuela Flora Sí Sí Bueno Aquí adentro Están Los ganadores Los ganadores Pero bueno Lo tenemos que sortear Hay que elegir uno Y les queremos decir Que estamos juntitas así Porque estamos viendo Esta bolsa Y que tiene Como ganador Y bueno Pero no podemos mirar No puedo mirar Bueno vos tenés Y yo saco Bueno dale Esperá que mezcla un poquito Sí dale Vamos a mezclar Y bueno Tatan tatan Aparece El ganador Y el ganador es Esto hace muchos años Que lo quiero decir Y esta vez Faltan las trompetas Ah faltan las trompetas Ahí va A ver Vamos a crear un poco de intriga Lo que pasa es que hay un montón Hay que llamar al escribano ¿Ya está? Sí A ver ¿Está bien el nombre escrito? Sí Está perfecto Es una señora O señorita Se llama Hilda Fretz Así que Felicitaciones Se lleva el plato Se lleva el plato De Alejandra Márquez Buenísimo Buenísimo Bueno La producción se va a comunicar con Hilda Y bueno Los invitamos a la próxima trivia Que sigan participando Sí Que va a haber muchísimos premios Bueno Y nos despedimos Hilda Hilda te esperamos Y bueno Comunicate Y ya nos comunicaremos también nosotros Ok Se lleva este premio hermoso Y nos vamos a comer unas macetas Ay de bundis Con un cafecito Dale Hoy por cual vas Yo por esta Bueno La flor Siempre estamos de acuerdo Yo voy por otra Así que Nos despedimos Nos vemos la próxima Chao